De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Así que, somos embajadores de Cristo. Esta es la lectura bíblica que servirá de base a nuestra meditación para adultos de hoy, que lleva como título, un llamado a los miembros inconversos de la familia. Y tal meditación es parte de una carta enviada por Elena G. de White a Elizabeth Banks, su hermana gemela. Y dice así, ¿No crees que el Señor se te revele personalmente, tanto a ti como a Reuben, el esposo de Lizzie? Tu vida en este mundo no es una vida de placer, sino de dolor. Y si no dudas de Jesús, sino que crees que Él murió para salvarte, si acudes a Él tal como estás, te entregas a Él y te aferras a sus promesas por medio de una fe viva, Él será para ti todo lo que deseas en tu corazón. A todos los que preguntan, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo les digo, crea en el Señor Jesucristo. No dudes ni un instante que Él desea salvarte, sea cual sea tu condición. Él les dijo a los judíos, Jesús, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5.40 Que esto no sea lo que se diga de Reuben y de ti, y de quien te ayuda en tu casa. Jesús quiere salvarlos, darles paz, descanso y seguridad mientras vivan, y finalmente vida eterna en su reino. Nadie está obligado a aceptar la salvación. El Señor Jesús no fuerza la voluntad de nadie. A todos les dice, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Josué 24.15 La mente y el corazón dedicados a Jesucristo hallarán descanso en su amor. Entonces, amada hermana, tú, Reuben y la persona que los ayuda, tienen razones para tener esperanza en la misericordia de Dios y para creer que Jesucristo puede salvarlos. ¿Por qué? ¿Porque están libres de culpa? No, porque son pecadores. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. En Lucas 5.32 Cuando el diablo les susurre que no hay esperanza, díganle que ustedes saben que sí la hay. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 ¿Qué más puede hacer Dios por ustedes de lo que ha hecho para que ustedes lo amen? Lizzie, cree. Simplemente cree que Jesús cumplirá lo que dijo. Tómale la palabra y lleva tu alma desesperanzada a los pies de Jesús. Las manos que fueron clavadas en la cruz por ti están extendidas para salvarte. ¿Te entregarás con una fe confiada a Jesús? Yo anhelo poder tomarte y llevarte al pecho de Jesucristo. Debes aceptar a Jesús. Él desea darte su paz y la luz de su semblante. Lizzie, mi corazón anhela verte confiado en Jesús, ya que Él puede darte su gracia y cargar con todos tus sufrimientos. Él te ama. Él quiere salvarte. Carta 61, año 1891. Oramos. Amado Dios que habitas en los cielos, nuevamente agradecidos estamos de ti. Agradecido por esta carta que no solamente fue enviada por ti, Lizzie, sino a cada uno de nosotros para que creamos y fortalecer nuestra fe. Bendice a cada uno de tus hijos que la hemos escuchado y ayúdenos a tomarla de manera personal para que nuestra fe aumente y para que sepamos y recordemos que tenemos salvación y vida eterna en Cristo. Gracias, Señor. Es en su nombre que lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.